Tú me vas a querer Yo te tengo que amar Tú me vas a perder Yo te voy a olvidar Siempre Siempre Tú no vas a saber Yo tendré que inventar Una noche vivir La siguiente matar Siempre Siempre Hoy llorando por ti Y mañana volar Por tu cuerpo Subir para Luego bajar Siempre Siempre Y esto es una obsesión Una calamidad ¿Quién ha visto un amor Que se tiene y se va Siempre Siempre Tú me vas a querer Yo te tengo que amar Tú me vas a querer